Hola, esta vez traigo un video mostrando los materiales que utilicé para hacer esta hoja oculta que viene siendo la de los planos, la original de los planos que utiliza el mecanismo de tijera, la rueda y el rack and pinion que viene siendo este ahorita voy a mostrar de donde lo saqué como funciona, funciona con dos hilos los hilos son dos cuerdas de guitarra estos, los tubos, los tubos son de, los consigues en una tienda que venden partes para ventanas y aluminio, la base y estas piezas son del riel telescópico como este como pueden mirar la rueda, la rueda puedes utilizar una moneda grande o si no una medalla como esta y ok el mecanismo de tijera lo saqué de unas piezas como estas como pueden mirar ya traen las láminas ya traen las láminas lo único que tienes que hacer es recortarlas a una medida exacta todas pueden mirar miren es es idéntica recortar hacer unos agujeros a la, exactamente a la misma medida y remachandola con unos clavos como estos pequeños lo pueden mirar lo pueden mirar aquí tengo otro mecanismo y así obtienes un mecanismo de tijera ah si no puedo hacer un video muy explicado porque me tardaría mucho tiempo en hacerlo lo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda ah también una vez que puedes hacer esto, esto lo tienes que hacer no lo puedes comprar ni conseguir una vez aclarado eso también podemos mirar que la hoja oculta está en dos partes se logró haciendo esto este corte aquí y metiendo la hoja por así con un tornillo no pueden mirar y este corte lo logré haciéndolo con mucho cuidado y después limándolo hasta que hasta que pueda quedar así y otra cosa muy importante el rack en pinion que viene siendo este que hace girar el mecanismo viene siendo estos los conseguí de una pieza que sirve para destapar botellas de vino que viene siendo como esta es muy complicado es muy complicado pero ya trae el mecanismo aquí como pueden mirarlo tuve que cortar completamente esta pieza sacarlos recortar a la mitad y así se pueden conseguir estas piezas de ahí es donde saque de ahí es donde saque como pueden ver y haces una adaptación cortas y después haces una adaptación al mecanismo a la base de donde va el mecanismo y así se obtiene una hoja oculta con los planos de da vinci lo puedes hacer todos los materiales los puedes encontrar ya pueden mirar de donde los saque espero que les haya servido este video porque me lo han pedido que de donde saque las piezas como la hice me tomaría mucho tiempo en explicar con mucho cuidado pero si tienen comentarios o preguntas pueden preguntar y yo les voy a explicar pero eso es lo que quise aclarar en este video como se hizo la de Real Hayden Blade con los planos de da vinci y es doble acción se laquea y también se guarda y se laquea entonces eso ha sido todo y hasta la próxima